Pues quiero presentar a una invitada que tengo y quisiera que tú te quedaras aquí y compartieras con nosotros. Pero me corro. Sí, 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 claro. Mi primera invitada de la noche es una guapa y talentosa cantante de Los Ángeles, ya lo dije, de California. Esta noche nos presenta su disco que se llama AV, con el que, bueno, con el que está siendo nominada como Best New Artist. Nominí, 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 nominí. Una mejor nueva artista, es hija de dos reconocidos cantantes, Diego Berdaguer y Amanda Miguel. Y es un gran placer recibirla en el show y la voy a presentar en verso. Y dice así, es una joven con trayectoria que el escenario engalana. La recibo con muchas ganas. Su nombre es Ana Victoria. ¡Qué gusto! ¿Qué tal? ¡Qué gusto! Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí. Ya, nosotros encantado de tu presencia. Está viviendo esto Best New Artist, nominí. Sí. ¡Guau! No nos la podemos creer. Que estás muy contenta, ¿no? Y bueno, son ya muchos años, pero está muy padre sentir que después de tantos años de picar piedra, la academia reconoce el talento. La verdad que es algo muy, muy especial estar nominada. ¡Guau! ¿Y por qué te dicen New Artist? Porque tú no eres nueva en esto. Pues es lo que yo también me pregunté, pero... Pero bueno, una nominación es una nominación. No, pero ¿sabes qué? Yo creo que nueva a un público mayor, ¿no? Obviamente, los Grammys también abren las puertas a muchísimo más audiencia. Y de alguna manera siento que un poco es eso, ¿no? Como que empezó a abrir un terreno más amplio para mi carrera. Oye, si tú tuvieras que definir más o menos o hacerle un comercial a tu disco para que la gente se interese en él, ¿qué dirías que es tu disco? ¿Cómo es que tiene? Esta noche les quiero presentar un disco sensual, un disco atrevido, un disco feminista. ¿Feminista? Un disco feminista, sí, definitivamente. ¿Y por qué feminista? Porque de pronto digo cosas que muchas mujeres a veces no nos atrevemos a decirle a los hombres. ¿Por ejemplo? Como por ejemplo... A mí no me mire. Hay una canción... Pero tú hablas de hombres, ¿no? No, no, no. Pero por ejemplo, hay una canción de este disco que se llama Revolución de Amor. Y el tema de la canción es de pronto decirle a un hombre, me estoy cansando de hacerte el amor. ¿Me estoy cansando de hacerte el amor? Y el hombre dice yo también. No, porque el hombre se volvió un aburrido. Y a las mujeres nos gusta que... Que haya un poco de creatividad. Pues sí. Innovación. Exacto. Ok. Por ejemplo, ¿no? Bueno, pero eso no está el tema. Revolución, revolución. ¿Tú eres revolucionario, amorosamente hablando? No, yo soy más bien involutivo. Las revoluciones siempre son un problema. Oye, leí que comenzaste a trabajar muy... a los 13 años empezaste a trabajar ya. Estuve leyendo por ahí. Empecé a cantar a los 13 años y ahora... ¿Estaba tan mala la economía de la casa que tuviste que empezar o no? Sí. Sí. No, yo era una rebelde. La verdad, yo quería salir a la calle y buscarme mi propia forma y vida. Y desde pequeña lo empecé a hacer. La música siempre me llamó la atención. Obviamente, crecer en una familia de música... Claro. Este, definitivamente me influenció y este... y las cosas se fueron dando. De pronto me encontré en situaciones donde ya tenía una oportunidad de grabar un disco y una persona se acercó y Ángelo Medina, muy famoso manager. No, en su época lo fue. Lo fue. Empezamos a adentrarnos en el negocio. Conocí a Tommy Motola y de ahí pasé a L. Reed y estuvimos como en muchas... Y conociste también personas decentes también, ¿no? Conocí a muchísima gente, la verdad, muchísima gente. Tommy Motola es de los celulares. Sí. ¿El de qué? De los celulares. Ese, mero. De los celulares, qué barbaridad. Qué poca cultura, qué poca cultura. Tommy Motola es un hombre importante en el industria musical. El esposo de Thalía. Bueno, eso debe ser aparte. El esposo de Thalía, que nunca voy a olvidar el día que entré a la oficina de Tommy Motola por primera vez, era una niña, y había una foto de Thalía. Y yo me sentí en casa, porque obviamente a Thalía la veíamos todos los días en las novelas. Y era como, guau, qué increíble que está Thalía aquí. Así que bueno, esa es una de las historias. Y por ejemplo, estaba viendo aquí, dice, una de las canciones, dice, que creo que la escribió tu padre, Yo no lloro por llorar. Así es. La escribió tu padre. Así es. Y tu padre te dice cómo la tienes que cantar, se mete en el estudio. No, no se mete nada. Me encantaría que se metiera más. No, él me deja hacer. De hecho, fue una sorpresa. Yo esta canción la conocí en Colombia. Esa canción fue muy famosa en Colombia. Y en una gira donde yo les abrí un par de conciertos a ellos allá, la escuché, que la gente la cantaba, y me enamoré de la melodía y decidí grabarla. Y fue como una sorpresa. Ni siquiera iba a ir en el disco. La verdad que el disco ya lo teníamos casi todo armado. Pero al final de la producción nos enamoró y terminó siendo el primer sencillo. Estuvo tres meses en el Top Ten en México esa canción. Fue bien recibida, gracias a Dios. ¿Te escucharemos cantar hoy? Pues si tú quieres. Bueno, pues nosotros nos vamos un momentico a publicidad. Nos vayan por aquí a Estadana Victoria. Y tendremos mucho más música, mucho más humor. Venimos ahora mismo, nos vayan a la de. Venimos, venimos, venimos.